Lectura del segundo libro de las crónicas Después de la muerte del sacerdote Yehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera, Esto dice el Señor Dios, ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él, y por orden del rey, lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yehoyadá, y mató a su hijo, Zacarías, quien exclamó al morir, que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Yehoyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua, y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Si sus hijos abandonan mi ley, y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos. Le mantendré eternamente mi favor. Castigaré con la vara sus pecados, y al latigazo sus culpas, pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. Le mantendré eternamente mi favor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni ciegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen. No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, si su justicia, y todo esto os será añadido. Por tanto, no os inquietéis por el día de mañana, pues el mañana tendrá su propia inquietud. A cada día, le basta su contrariedad.